Muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 20, la última audiencia del 181 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, que lleva por título Situación de Derechos Humanos de Personas Migrantes y Refugiadas en los Estados Unidos, y que fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta, y me acompaña la comisionada Flavia Piovesan, relatora del país, y el comisionado Estuardo Ralón, relator de Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura. También contamos con la participación de la Secretaria Ejecutiva Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido. Antes de empezar, solo algunas precisiones, que tenemos una herramienta digital, les voy a pedir por favor que la estén mirando para ver el tema de los tiempos. También tenemos interpretación bilingüe, también subtítulos, y esta audiencia es transmitida en vivo en las diversas plataformas. Por favor, les voy a solicitar que tengan las cámaras encendidas y los micrófonos apagados cuando no estén haciendo uso de la palabra. Voy a explicarles entonces la distribución del tiempo. Vamos a empezar con 20 minutos para la sociedad civil, luego de lo cual el Estado participará por 20 minutos, posteriormente la Comisión Interamericana por otros 20 minutos, luego haremos una segunda ronda con la sociedad civil y el Estado cada uno por 12 minutos. Dicho esto, entonces, tienen la palabra las organizaciones de la sociedad civil, a las que agradezco se presenten en los nombres y de qué organización vienen. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Mayra Delgado Laurens y en nombre de nuestras organizaciones quiero agradecer a la Comisión Interamericana por darnos la oportunidad de presentar información sobre las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la implementación de las políticas migratorias de Estados Unidos. En nuestra presentación vamos a hablar de cómo la administración actual siguió usando el título 42 a pesar de que no hay justificativo a nivel salud pública. El título 42 también viola el derecho internacional para refugiados y la obligación de Estados Unidos de no expulsar a personas que teman persecución, miedo o torturas. También hablaremos de las contradicciones entre los objetivos del gobierno Biden, según lo dicen, y las políticas reales. Primero vamos a escuchar a Nicole Ramos, que es la directora del Border Rights Project, y que se llama Al Otro Lado, después Yael Jacker, que es defensor en Refugees International, y después terminaremos con Bill Hain, que es abogado de inmigraciones y trabaja en la Universidad de San Francisco. Así que primero voy a darle la palabra a Nicole Ramos. Buenas tardes, comisionados. Mi nombre es Nicole Elizabeth Ramos. Soy la directora de Al Otro Lado, que es un proyecto para derechos en la frontera. Trabajamos en Tijuana, México, donde ofrecemos asistencia legal a quienes buscan asilo para vivir en Estados Unidos. También hacemos monitoreo de derechos humanos y presentamos litigios de acción colectiva contra el gobierno de Estados Unidos en política migratoria. Ayer en Tijuana visité un refugio de refugiados para tratar, para ver a las personas que están ahí debido a las políticas del Título 42. Les pregunté qué les dirían a ustedes si tuvieran la oportunidad. Entonces lo que voy a leer es su declaración. Queridos comisionados, muchos de nosotros somos mexicanos y estamos aterrados de seguir aquí, pero estamos atrapados. No podemos escapar de nuestro propio país por el Título 42. Estamos en peligro, tememos por nuestra vida, pero no podemos recibir ayuda de la policía porque suele trabajar con los carteles. Muchos de nosotros venimos de pueblos del sur de México que están siendo invadidos y algunos de nuestros familiares han sido secuestrados y obligados para trabajar para el cartel o los han desaparecido. El crimen organizado mata a todas las personas que le digan que no y a veces matan a una familia entera si uno les dice que no. No queríamos dejar nuestros hogares y venir a la frontera, pero sabíamos que nos matarían si no lo hacíamos. Tenemos derecho a pedir asilo. Muchos de nosotros tenemos familia en Estados Unidos que están dispuestos a mantenernos si nos permiten entrar pidiendo asilo. Creemos que es ilegal que nos pidan que nos quedemos en el país donde tememos que nos maten y pedimos su intervención. Con todo respeto, quienes piden refugio o asilo en Tijuana, México. Hace unas semanas recibí un mensaje del hijo adulto de una mexicana que está recibiendo servicios de nuestro proyecto. Ella la habían secuestrado dos veces antes de cruzar la frontera y antes de la expulsión también le había secuestrado un cartel en su estado de orígenes. Por ese motivo había tratado de cruzar la frontera, pero no pudo escapar de su propio país debido al título 42. Estaba desesperada y yo no podía hacer nada más que ayudarla a buscar un mejor escondite. Su hijo me escribió después de revisarle el teléfono a su mamá y ver la conversación. Quería que supiera que se había suicidado. Hacía muy poco y que ya no iba a necesitar nuestros servicios. Todos los días, desde hace tres meses, recibo mensajes de un hombre haitiano en Samuel que está desesperado por recibir asilo en Estados Unidos y todos los días sufre acoso y ataques en su lugar de empleo. Samuel Fioso no puede ir a la policía a pedir ayuda porque quienes lo atacan podrían sobornar a la policía, lo cual no cuesta mucho, lamentablemente. Y las autoridades mexicanas suelen ignorar las denuncias de abusos y torturas que presentan los inmigrantes, los migrantes negros. ¿Qué le digo a la gente como Samuel? Que si bien soy abogada y el derecho a pedir asilo está en nuestro derecho doméstico internacional pero que ya no está disponible para él. Que la pandemia y el título 42 son un puro pretexto para que Estados Unidos impida que más personas negras y marrones que buscan asilo puedan quedarse en su país, que nuestras instituciones legales y órganos ejecutivos y legislativos sin importar de qué partidos son racistas. La decisión de no proteger a los refugiados de Estados Unidos no es nueva en el 1939. Estados Unidos rechazó el MS St. Louis que contenía a miles de judíos refugiados que buscaban refugiarse en Florida. Muchos de ellos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora con el título 42 es como si rechazáramos uno de estos barcos todos los días en todos los puertos de Estados Unidos. Según nuestros datos de mediados de junio a mediados de agosto de 2021, el colectivo al otro lado analizado por Human Rights First, casi el 83% de todas las personas que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México por el artículo 42 han sufrido ataques o amenazas en la frontera. Y para peor, el gobierno de Estados Unidos sabe que envía a estas personas a morir cuando rechaza a la gente y ha admitido esto en el contexto de los litigios federales, fuera de la violencia que se sufre en las fronteras, también lo someten a condiciones tan terribles que creemos que al combinarse, estamos hablando de un genocidio. Según la convención del genocidio de la ONU que Estados Unidos firmó, las condiciones que les niegan a las personas necesidades básicas como agua bebible, alimento, vivienda e higiene pueden considerarse genocidio. El título 42 y otras políticas que esfuerzan a esta gente a quedarse en México, los diferentes protocolos generan estas condiciones y estas condiciones son genocidio. Un reciente estudio de la Universidad de California, San Diego, que investigó a mil migrantes en Tijuana, descubrió que de 100 individuos que llevaban ahí atrapados 18 meses en la frontera, el 99% no tenía dinero para pagar alojamiento, salud o alimentos. El 56% no podía comer esa semana, no tenía alimento para esa semana. La mitad tampoco tenía acceso a agua. El 89% temía no poder alimentarse el resto del mes. A ellos y a su familia, muchos tenían problemas médicos que empeoran porque no pueden acceder a tratamientos básicos. El 30% vive en espacios que no tienen cañerías. El 71% de los niños de estas familias no van a la escuela desde que dejaron su lugar de origen. El gobierno de Estados Unidos, con la complicidad del gobierno mexicano, son los arquitectos de este genocidio. Con todo respeto, esta es la cuarta vez que comparezco por este tema desde 2017. Y cada vez que venimos, traemos noticias peores que las que trajimos la última vez. Y ya no sé qué más puedo compartirles que haga que la comisión hable y actúe, porque saben que con cada día de demora hay más vidas que se pierden. Y con cada vida que se podía, cada muerte que se podía evitar, mis colegas y quienes piden asilo pierden la fe en las instituciones que en los papeles deberían protegernos de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados, pero que no nos protegen a nosotros ni a quienes piden asilo. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados. Soy Yael Shasher. Trabajo en Refugees International, una organización independiente que está en Washington, D.C., que aboga por las personas víctimas de desplazamientos forzosos. El 21 de octubre de 2021, el secretario de Estado les dijo a los líderes de todas las Américas que la migración era un problema compartido humanitario, pero que debía abordarse con mayor cooperación y mayor control. Y luego habló de factores como el cambio climático que llevan al desplazamiento. También habló de la necesidad para desarrollar los programas de asilo. Pero en los últimos nueve meses, el gobierno de Biden se ha centrado principalmente en colaborar para evitar que los migrantes accedan a la protección en las fronteras sur de Estados Unidos. El título 42 es una provisión diseñada para que los migrantes no contagiaran el COVID. Se ha abusado para que estas personas no pudieran cruzar la frontera. Y el resultado ha llevado a muchísimas violaciones a los derechos humanos. En agosto visité a varias ciudades de Texas y en México para entender las implicancias del artículo 42. Lo que más me llamó la atención fue lo arbitrario, tanto en el tratamiento de quienes piden asilo y en los protocolos de salud. Conocí a muchos guatemaltecos expulsados bajo título 42 que vivían en condiciones inhumanas, en campamentos, cerca del puerto de entrada. En Texas conmigo conocí a venezolanos, hondureños, cubanos, que habían quedado en el centro de Puerto Isabel. O a otros los habían enviado a centros de liberación o incluso los habían expulsado en autobús en muy malas condiciones. Y en estos centros de procesamiento, o en los de el puente Andalas Duas, había un calor imposible y los tenían en lugares donde no había privacidad. A las familias que dejaban pasar, las enviaban con sus familias, pero después las procesaban o las enviaban a hoteles o centros de procesamiento. La arbitrariedad y la falta de acceso a protección tiene consecuencias terribles. Conocí a una mujer hondureña embarazada y enferma en Reynosa que huyó de Honduras con su marido y su hijo de tres años después de que unas pandillas le quemaron su tienda porque le quisieron extorsionarla y ella no podía pagarlo. En México se preocupó porque no sabía que si la familia cruzaba las fronteras juntas, podían separarlos y podía mandar a su esposo a detención. Así que ella cruzó un día después que su marido y esposo al final liberaron a su esposo y su hijo y los mandaron a un refugio y a ella la detuvieron en una celda helada y la expulsaron otra vez a Reynosa donde se enfermó. Y ahora teme por su seguridad en el campamento de Reynosa y no tiene cómo reunirse con su familia. Hablé con muchísimas personas que piden asilo. Y claramente el mensaje de Estados Unidos es no vengan. Y siguen diseñando protecciones legales. Y la realidad es que las consecuencias son terribles. En San Antonio entrevisté a una pareja haitiana que habló de su viaje desde Chile donde enfrentaron racismo, no conseguían trabajo ni documentos. Tuvieron que cruzar México y tardaron 20 meses en hacer este viaje. En el campamento de Reynosa un padre guatemalteco sufría dolor de pez, de pecho y ansiedad extrema. Estaba preocupado por su hija porque un huracán había destruido su hogar en su pueblo y había lastimado a su hijo de 9 años. Padre e hijo habían tratado de cruzar la frontera y habían sido expulsados y enviados de vuelta a Reynosa. Muchas de estas personas eran padres e hijos de entre 8 y 10 años. México y Estados Unidos cínicamente están acordando que estos chicos no pueden detenerse bajo la nueva ley de protección infantil. Pero tampoco los dicen que los pueden expulsar sin acceso a absolutamente nada. Una mujer hondureña que conocí en el campamento dijo que la habían violado en la plaza el día anterior, aparentemente, por su orientación sexual. Hay gente a la que maltratan en el centro de Vita en Reynosa y los presionan con demandarlos bajo el título 42. Y estas personas vulnerables, hay organismos humanitarios que están tratando de lograr que crucen la frontera, pero la realidad es que ya no aceptan a más grupos. La gente en Reynosa está desesperada. Como me dijo un pastor en ese refugio, se dieron cuenta de que se estaba cerrando la puerta y no entendían por qué los echaban a ellos o cuándo se iba a volver a abrir la puerta. Yo había ayudado a una familia hondureña a entrar a Estados Unidos bajo el proceso de excepción en la primavera. Una mujer que estaba con un embarazo de riesgo, su esposo, su madre y su hermana discapacitada. En agosto no pude hacer nada por su hermana de 16 años que había quedado en México y que estaba aterrada porque podían volver a deportarla. Y si bien el proceso de excepción estaba activo, llegar a Estados Unidos vía México era algo peligroso y a lo que impedían las autoridades mexicanas. La madre y su hija discapacitada fueron asaltadas y atacadas al cruzar la frontera. Un abogado de Estados Unidos estaba tratando a migrantes muy enfermos y una vez que logró estas excepciones, logró la admisión de un hombre cubano con cáncer con metástasis y su familia que sufre convulsiones. Pero México se negó durante varios meses a darle los documentos de viaje para que pudieran volar de Tapachula a Matamoros. Cuando por fin llegaron, los tuvieron encerrados durante horas en el aeropuerto de Matamoros. Lo mismo pasó con una familia migrante guatemalteca. Y cuando sus defensores tratan de sacarlos del aeropuerto, las fuerzas mexicanas tratan de acusarlos de tráfico. Y ninguna de estas personas recibió alimento ni refugio en México. Y el gobierno igual se encargó de no dejarlos pasar como refugiados. Lo mismo pasa con muchos ciudadanos haitianos. Y lo que dicen de este proceso de excepción es una lista de Schindler que genera un apartheid, porque siguen dejando afuera a personas que no hablan español. A ellos les dan menos excepciones. Además, desde agosto, Estados Unidos y México comenzaron a coordinarse para expulsar a los migrantes de los dos países sin ningún tipo de monitoreo de protección. Empezaron a echar a la gente de Texas a Mimosa. Y de ahí los suben a un autobús, los hacen cruzar la frontera a Guatemala y los dejan ahí tirados. O incluso hasta la frontera con Honduras. Miles de personas de América Central han vuelto así sin ningún tipo de protección. México y Estados Unidos también coordinaron las expulsiones masivas de ciudadanos de Haití. Expulsaron a estos ciudadanos de Texas a Haití, que es un país que está en plena crisis humanitaria. Y los funcionarios mexicanos incluso enviaron a los haitianos al sur. Y ahora los están confinando en Tapachula, donde tienen poco acceso a trabajo, vivienda y servicios. En la frontera norte de México y Estados Unidos, están renegociando cómo renovar el programa mexicano para enviar a estos migrantes a Matamoros, por ejemplo, donde no podrán satisfacer sus necesidades básicas. Y esto es lo que pasa cuando se da una colaboración para expulsarlos en vez de tratar de protegerlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Bill Ongen y voy a hablar. Soy profesor de Derecho en la Universidad de San Francisco. Y quisiera decir que hubo un juez federal en Estados Unidos que dijo que el uso del título 42 era impropio, que el título 42 debía limitarse solamente a la contención y a la cuarentena, y que nada en el título 42 permite la expulsión de individuos con este título 42. Y quisiera decir que hasta los asesores del presidente han aconsejado contra el uso del título 42. Anthony Fauci, que es su asesor principal en cuanto a salud, dijo que el título 42 no es la solución. E irónicamente, cuando la vicepresidenta Harris era senadora, y se presentó legislación contra el uso del título 42 porque creía que no protegía la salud pública. Es claro que el título 42 tenía una motivación racial bajo la administración Trump. Stephen Miller planeó esto antes de la pandemia para invocarlo y decir que era para contener la gripe. Y cuando llegó la COVID-19, para él, fue la oportunidad perfecta para decir que el título 42 podía impedir el contagio con una perspectiva totalmente racista. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Hickman, soy la funcionaria de Derechos Humanos de la DHS y estoy en representación del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional. apreciamos esta oportunidad de estar aquí con ustedes en esta audiencia pública para hablar sobre el sistema y el mecanismo para garantizar los derechos humanos en los países respectivos. Reconocemos que los Estados Unidos, como todos los países, tienen trabajo por realizar. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido en promover y proteger los derechos humanos de todas las personas y apreciamos las preocupaciones que han planteado. Ahora le voy a pasar la palabra a la secretaria Emily Mendrada para su primera presentación. Muchísimas gracias, Amanda. Quiero hacer eco del agradecimiento a los peticionantes por haber compartido sus visiones. Quiero decirles que les también agradezco compartir los pasos que Estados Unidos está tomando para reducir la migración irregular y abordar las causas raíz de estas irregularidades. Estados Unidos se compromete a los esfuerzos que van a reducir la inmigración irregular desde el hemisferio occidental. Esto requiere un enfoque integral que aborde tanto los impulsores a corto como a largo plazo. Hay factores complejos que causan a estos individuos a migrar. Estados Unidos continúa coordinando con asocios regionales en la responsabilidad compartida en la región para abordar las necesidades de ayuda humanitaria y también las condiciones mejoradas en todo el hemisferio en el largo plazo. También trabajamos en las causas raíz y en concentrarnos en la gestión colaborativa, en expandir las opciones para los caminos legales para la inmigración y también para garantizar la protección nacional. Creemos que priorizar tanto el acceso a la protección como a medidas de protección en las fronteras son importantes para abordar este tema y les pedimos a los países de la región a que nos acompañen en priorizar estos dos aspectos importantes de la inmigración. La inmigración afecta a todas las personas y la inmigración irregular afecta a todos los individuales y pone a la gente vulnerable en riesgo. También implica un riesgo para las comunidades en tránsito a medida que continuamos lidiando con los desafíos del COVID-19. Esto también puede llevar a las crisis humanitarias, como hemos visto en Del Río. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en México y en Centroamérica y a lo largo de la región para abordar este tema y elaborar una estrategia regional para garantizar una migración humana y segura. También debemos interrumpir el ciclo del tránsito a larga escala en los países que involucran acciones como los requerimientos de visa. También tenemos que aumentar la protección y las oportunidades para identificar a los individuos vulnerables, incluso a las víctimas de tráfico humano o trata de personas. Y también tenemos que reducir los flujos migratorios en el hemisferio para que la situación no resulte en una crisis humanitaria más grande. Queremos también mantener a la gente lo más segura posible al aplicar las leyes inmigratorias. Esto ha presentado nuevos desafíos, pero creemos que en su cooperación, que va a poder servir para trabajar a nivel regional. Espero tener un buen diálogo hoy y responder sus preguntas. Gracias, gracias. Ahora voy a darle la palabra a Martha Youth, del Departamento de Población y Migraciones de Estados Unidos. Adelante. Muchas gracias. Ahora yo también quiero hacer eco del agradecimiento y los comentarios de parte de nuestros colegas de la sociedad civil. Quiero explayar en lo que mencionó la secretaria adjunta Manzala sobre las causas raíz y el enfoque de los refugiados. Y desde la Oficina de Población, Refugiados e Inmigración, estamos dispuestos a colaborar en esta estrategia. El gobierno de Biden-Harris reconoce que las personas y las comunidades siempre se movilizan en busca de buenas oportunidades en respuesta a desastres naturales, para escapar la persecución, tortura, amenazas de partes de gobiernos o organizaciones criminales. Y esto es parte, esta migración colaborativa, es parte de la administración del presidente Biden. Y también se complementa con la reconstrucción de nuestro sistema de asilos y de los caminos legales en la región. Queremos trabajar con gobiernos regionales y otras partes interesadas para redefinir a aquellos migrantes que ya están en movimiento o están en riesgo de ser desplazados. La transición y la recepción y el origen en los países de destino, todos tienen que ver con la migración hacia el hemisferio occidental. Todo va a llevar tiempo para encontrar la causa raíz y elaborar la estrategia. En el corto plazo estamos avanzando en la elaboración de estas estrategias y de ampliar los caminos y las vías legales para una inmigración segura, ordenada y humana. Trabajamos muy de cerca con las organizaciones internacionales, las ONGs, para ofrecer la asistencia humanitaria urgentemente necesitada a estas poblaciones. También trabajamos por la integración y la recepción de los migrantes que regresan para que puedan resumir o reinsertarse nuevamente en sus países de origen y también nuestros esfuerzos incluyen centros de recepción, construir gobiernos locales, capacidades para ofrecer reintegración sustancial y servicios de asistencia. Trabajamos también con las organizaciones para establecer información y centros de orientación para asistir a las poblaciones, para poder acceder a información creíble y actualizada sobre sus derechos y los recursos que tienen disponibles. También elaboramos programas para asistir a los inmigrantes y potenciales inmigrantes para que se informen sobre los riesgos que implica la inmigración irregular, el contrabando y otras cuestiones al usar fuentes oficiales de información y tratar de ayudar a los migrantes a reconocer información fraudulenta y falsa. En cuanto a las vías legales de Estados Unidos, estamos buscando vías que realmente protejan a los refugiados y su restablecimiento, ofrecer oportunidades de reunificación, oportunidades de empleo, visas temporarias y visas de inmigrantes. Quiero también resaltar el programa para los migrantes de menores centroamericanos que terminó en 2019 y fue reiniciado por este gobierno y fue ampliado para incluir tanto a aquellos que están en Estados Unidos, cuyos que son padres o tutores de menores de Honduras, Guatemala, El Salvador y la elegibilidad de los padres en Estados Unidos fue ampliada para los que solicitan asilos y tienen algunas solicitudes de visa pendientes. Nuestras embajadas en Centroamérica también están trabajando para erradicar las demoras en procesamientos de visa. Sabemos y estamos al tanto de que la gente pierde la paciencia con esto, entonces estamos tratando de erradicar esta demora. Actualmente no tenemos ninguna demora con respecto a las visas de trabajadores temporarios y estamos impulsando sólidamente para que estos crecimientos de solicitudes vaya reduciéndose. También tenemos programas de admisión, distribución para Latinoamérica y el Caribe. Este número es de 15.000, es el número más grande desde la sanción del acto de la ley de refugiados de 1980. Para alcanzar este objetivo ambicioso estamos buscando mejorar la capacidad de organización internacional y la sociedad civil para identificar y referir a más individuos con necesidades urgentes. Además estamos trabajando para aumentar la admisión de refugiados en Estados Unidos en la región y continuamos explorando vías adicionales para mejorar el procesamiento para los refugiados. También apoyamos programas de empleo y migración que faciliten el acceso igualitario para oportunidades de trabajo dignas y también nos concentramos en garantizar los derechos de los trabajadores en estos esfuerzos. Nuestros esfuerzos se ven complementados con programas mejorados para garantizar que el tratamiento de los migrantes sea humano y justo. Y también quiero mencionar al secretario Blinken que viajó a Colombia la semana pasada y se reunió con sus contrapartes en 15 países para conversar sobre la colaboración con países en la región incluyendo las oportunidades de protección en la región. Muchísimas gracias. Gracias, señora Youth. Ahora tenemos presentación de nuestros colegas del Departamento de Seguridad Nacional. Vamos a hablar con el director ejecutivo de políticas, Remy Krumplak. Buenas tardes, distinguidos comisionados y comisionadas, peticionantes y colegas. Es un honor estar aquí con ustedes hoy en nombre de las aduanas de Estados Unidos y la protección de fronteras. Yo soy el director ejecutivo en políticas y hasta el viernes pasado también fui el vice director por el personal. Estamos trabajando para apoyar muchos elementos del gobierno de Biden Harris respecto de un mecanismo de inmigración humano y ordenado. Estamos también trabajando con otros socios de gobierno para abordar el influjo de inmigrantes en la frontera sudoeste de forma que respete el imperio de la ley, la vida humana y la dignidad de todas las personas que escapan violencia y actividades criminales. En marzo de 2020, los centros para el control de las enfermedades, los CDC, lanzaron una orden de salud pública para evitar el contagio del COVID-19 en distintas instalaciones en Estados Unidos. Con respecto a esta ley, la CBP tiene que adecuarse a la orden de los CDC. Esta orden, esta ordenanza indica que bajo la ley de servicio de salud y su regulación que lo implementa el director del CDC autorizado a suspender el derecho de entrevistar personas en Estados Unidos. Cuando el director determina que la existencia de una enfermedad puede generar un riesgo o un peligro y el peligro se aumenta con la interacción de las personas del país extranjero o lugar donde hay una suspensión temporaria del derecho de dicha introducción. A pesar de que esta ordenanza evita la introducción de ciertas personas en Estados Unidos, también explícitamente reconoce que hay una necesidad de una excepción de caso por caso. Esta orden indica que no, esto aplica a las personas cuyos oficiales de aduanas determinan que están exceptuados de esta ordenanza en base a la totalidad de las circunstancias, inclusive la consideración de distintas cuestiones e intereses de salud pública. Desde que se puso en vigencia esta orden, se ha adaptado cientos de personas en la frontera e incluye y continúe implementando distintos procedimientos. En julio de 2021, la ordenanza del CBC ha aceptado niños no acompañados. Al implementar esta ordenanza DHS, se referirá a la ciudadanía y a los servicios de inmigración para una convención contra la tortura y otras tratamientos o castigos inhumanos. Un oficial de asilo luego evaluará si el no ciudadano ha sido torturado en el país hacia donde se lo va a enviar. Si este no ciudadano alcanza el estándar de evaluación, se va a proceder de esa forma. La CDC emitió con respecto al título 42 una orden que va a permanecer en vigencia y va a tener relación con la declaración sobre la salud humana que el COVID-19 continúa siendo una emergencia de salud pública. Las circunstancias que tienen que ver con esta ordenanza van a ser evaluadas cada 60 días. Agradezco nuevamente a la comisión su invitación y la oportunidad de permitirme dirigirme a ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por esta oportunidad. El último comentario viene de la señora González, quien representa la Oficina por los Derechos Civiles y los Refugiados. Buenas tardes, distinguidos comisionados y colegas en nombre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el DHS. Acojo esta oportunidad de permitirme participar. Mi nombre es Kathy Caldington González. Me asignó el presidente Biden para desempeñarme en la oficina de DHS para los Derechos Civiles y Libertades Civiles. Y me desempeño para proteger estos derechos y estas libertades civiles. Desde mi designación, con mi personal, hemos trabajado para garantizar el acceso a protección humanitaria y tratamiento humano. Y para también garantizar estas protecciones para los individuos que buscan el ingreso a las fronteras. Nosotros también nos comprometamos para fomentar la igualdad racial y nos concentramos en aquellos que se ven más vulnerados o que se ven más impactados. Esto es las mujeres, los niños, los miembros de la comunidad LGBTQ, las comunidades negras y marrones. Y hoy quiero también destacar tres de los esfuerzos que CRCL ha adoptado para abordar las implicancias de los derechos civiles y humanos de la implementación del departamento. Y en primer lugar, tenemos sesiones de escucha. Hemos celebrado estas sesiones con respecto específicamente al título 42 con 30 organizaciones para expresar sus preocupaciones con respecto a las condiciones en México y en otros países de la expulsión. B, la falta de pruebas del COVID-C, el acceso a ayuda humanitaria y del impacto del título 42 específicamente en las personas de color. Este tipo de iniciativas puede informar las políticas y puede también brindar consejos que el CRCL ofrece. En segundo lugar, nosotros hemos ofrecido una serie de recomendaciones basadas en el cumplimiento para abordar la cuestión de derechos civiles. Entre marzo y octubre de 2021, hemos recibido 83 casos y abrimos 40 quejas o investigaciones respecto de violaciones de derechos civiles y libertades civiles. Además, hemos establecido recomendaciones formales el 13 de octubre de 2021 respecto de tratamiento médico, protecciones humanitarias respecto del título 42. Mi oficina continúa investigando y continúa recibiendo nuevos alegatos y abriendo nuevos casos con relación al título 42. Mi oficina y su cumplimiento y rápida respuesta entre septiembre 21-23 ha abierto distintas investigaciones respecto del caso de los inmigrantes expulsados bajo el título 42. Buscamos resultados respecto de la implementación del título 42, tales como notificaciones de libertad condicional y otras notificaciones y el uso de fuerza de parte de patrullas de la policía. Con respecto a un video del caso del río, hemos visto un video que sabemos que tiene que ver con estas imágenes que constituyen los peores elementos de esta batalla continua. En tercer lugar, también hemos emitido un consejo, una recomendación relacionada con las expulsiones del título 42. Y que tienen que ver con aquellas personas que fueron expulsadas a lugares donde es probable que sean sujetas a la tortura. CRCL también ha emitido una política relacionada con la implementación de las excepciones bajo el título 42, particularmente con respecto a los individuos con vulnerabilidades o cuya familia ha sido separada y puede resultar en su expulsión. También trabajamos directamente con CBP y conocemos de los individuos que califican bajo la excepción del título 42. A lo largo de todo este trabajo, nuestro objetivo es garantizar que los individuos en riesgo sean protegidos. Muchas gracias por haberme escuchado. Con esto se cierran la presentación del Estado y entonces va a iniciar la Comisión Interamericana. En primer lugar, le voy a preguntar a la relatora de país, segunda vicepresidenta de la comisionada Flavia Piovesan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, primera vicepresidenta. Quisiera empezar expresando la gratitud y reconocimiento para la reverberancia de esta audiencia sobre los derechos humanos de migrantes en Estados Unidos. Así que gracias a todas las organizaciones, a todas las alianzas por compartir tanto, por darnos este panorama tan dramático. Y también quisiera expresar la solidaridad con todas las víctimas. Fue difícil de escuchar y quisiera expresar gratitud y reconocimiento por el compromiso del Estado aquí representado y el compromiso para cambiar esta política, sobre todo. Como relatora para los derechos de las personas LGBTI, debo decir que con respecto a los derechos de estas personas, las políticas de género, la Comisión Interamericana está muy orgullosa de la nueva administración. Y hemos enviado muchos tweets y publicados de prensa sobre este tema, porque creemos que esto puede abrir un nuevo horizonte para toda la región. Pero, en relación a los migrantes y refugiados, esto no se da. Ayer tuvimos otra audiencia pública sobre la protección de las personas migrantes en Estados Unidos, México y el norte de América Central. Y se presentó el mismo tipo de denuncia. Entonces, debemos afrontar el impacto dramático del título 42, aunque obviamente vemos algunas excepciones, vemos que es temporario, pero lo que vemos es el uso de la fuerza arbitrario, un uso de la fuerza desproporcionado con respecto a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, quisiera hacer tres preguntas a los representantes del Estado. Pero antes tomé nota, me alegró oír al final las tres medidas que me parecen muy importantes para abrir canales de denuncia, para implementar políticas con las recomendaciones. Pero me parece que sería muy importante ver que el Estado nos informe de manera más holística, más integral, el impacto del título 42 en relación a los derechos humanos. Es decir, que se aplique un informe con respecto a los derechos humanos en vinculación con el título 42. También con respecto a la audiencia tan dramática que tuvimos ayer, me parece que es momento, que es urgente a que haya un informe de parte del Estado. Entonces, quisiera pedirle al Estado si existe la posibilidad de que haya un informe centrado en los derechos humanos y las consecuencias del título 42. Mi segunda pregunta tiene que ver con el racismo, con la interseccionalidad, como relatora, otra vez, de los derechos de las personas LGBTI. Si sabemos que hay un impacto desproporcionado con respecto a la raza, el abuso sexual, el género, entonces hay un sufrimiento agravado en este caso. Entonces, quisiera saber más, recibir información más precisa sobre, quisiera saber si hay números, si hay datos desagregados, que eso nos sería muy útil para entender mejor la gravedad de la situación, ¿Quiénes son las víctimas del impacto del título 42? Aquí oí que principalmente quienes son sometidos a hostilidad, ataques. Bueno, es lo que veo, ¿no? Entonces, esa es mi segunda pregunta. Y mi tercera pregunta. Es que tengo la esperanza de que el título 42 ya no se aplique, ya que la situación se está controlando cada vez más en cuanto a la pandemia. Entonces, quisiera solicitar, aunque oí que es temporario, es temporario, siempre dicen lo mismo, que están las excepciones, pero me parece que para la comisión sería muy importante tener un mapa más claro, cuál va a ser la política migratoria con respecto a la cooperación, el enfoque a los derechos humanos, la protección y la aplicación de la ley. Para dejar este enfoque más militarizado. Muchas gracias. 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 Gracias, primera vicepresidenta. Comisionada, colegas, un saludo a los y a los peticionarios de la audiencia, también a los representantes del Estado. Yo quisiera comentar que me quedo bastante preocupado por lo que han señalado las organizaciones de la sociedad civil que nos han descrito una situación dramática. Y al inicio de esta audiencia comentaban en su primera intervención que pareciera ser que hay una percepción de las organizaciones que en este tema de la situación migratoria del 2017, que hay una situación de terror para muchas personas que genera cuestiones dramáticas en las cuales están en riesgo en su propia vida. Y que en tanto esto no se resuelva en cada momento que demore una solución, pues pueden perderse muchas otras vidas en esta crisis. Y yo creo que eso es algo muy grave. Y hay un punto que señalaban las organizaciones respecto a que hay una percepción que en los últimos nueve meses de la actual administración Biden-Harris se ha abusado del título 42. Y si bien escuchaba al Estado algunas medidas, también tomé nota de la intervención y el enfoque integral a esta situación migratoria. ¿Y cómo ven esta situación? O sea, ¿existe algo que amerite una decisión un poco más urgente? ¿Hay algún abuso en marcha que se pueda detener respecto a la aplicación de este título 42? A mí me gustaría poder escuchar un poco su reacción a esto que han mencionado las organizaciones. Y debo de mencionar que dentro de la comisión, pues hay varias relatorías, tanto temáticas como de país. Y pues soy relator para Haití. Y en esta crisis migratoria, pues pudimos ver o pude ver dentro de los medios de comunicación, cabalmente un incidente de varias personas de Haití que fueron, por así decir, confrontados por una fuerza de autoridad en caballos y que prácticamente hubo un uso desproporcionado a la fuerza, pero sobre todo un trato que no es digno de que una persona lo reciba, que fue en una situación de esa crisis migratoria. Entiendo que hubo una especie de suspensión de cualquier actuar en esa área de las autoridades, digamos de caballería en ese sentido de control de frontera, pero quería saber si eso se mantiene o no, si esa suspensión se mantiene, si cambió alguna política a lo interno. Eso básicamente sería mis preguntas, pues estoy consciente que es una realidad muy difícil y un problema bastante complejo, pero quería dejar esos comentarios y esa inquietud. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Antes de dar la palabra a la relatora, como relatora, primera vicepresidenta y relatora para las personas migrantes, quería hacer algunos comentarios. Primero, anunciar que la Comisión Interamericana está preparando un informe subregional sobre movilidad humana, que va a incluir el caso de Centroamérica, México y Estados Unidos. En ese sentido, toda la información que las organizaciones nos puedan acercar sobre este caso será valioso, será muy valorada por la Comisión porque nos va a permitir construir este informe, que a diferencia de otros informes que han sido focalizados en solamente uno de los países, va a ser una visión más holística y más completa del problema tan grave que se está enfrentando. Como lo ha dicho, la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana ha valorado las acciones del Estado, los cambios que se han dado, pero sin embargo tenemos que expresar nuestra preocupación. Nosotros hemos recibido información que tenemos 845 mil personas expulsadas de los Estados Unidos bajo el título 42 entre marzo del 2020 y agosto del 2021. Y en ese sentido, mi primera pregunta, digamos, era, ya mis colegas han hablado de título 42 y las organizaciones han expresado la valoración de esta política, pero tanto esta política de título 42 como los programas Quédate en México, quería preguntar al Estado si ha habido alguna evaluación de estas políticas, más allá de mantenerlas. O sea, estas políticas se dan con un objetivo. ¿Ha habido una evaluación de esas políticas? ¿Realmente está cumpliendo los objetivos que se están, que se plantearon? Porque lo cierto es, y como decía Nicole Ramos, es la cuarta audiencia y hay mucha información sobre los problemas de violaciones de derechos humanos que se han presentado, tal como también lo señalaba el comisionado Rallón. Y entonces mi primera pregunta es si ha habido una evaluación en este sentido que permita ver qué posibilidades hay de cambiar políticas que están generando estas situaciones. En segundo lugar, también más allá de las investigaciones que nos adelantó, en otra audiencia nosotros tuvimos ocasión de hablar de la situación del caso de Irwin por casos de acusaciones de esterilizaciones sin consentimiento, y quería saber si había investigaciones sobre este tema concreto, cuál era el desarrollo, el estado de las investigaciones, y si había habido otras investigaciones en la materia. Adicionalmente a eso, esta relatoria es no solamente de las personas migrantes o refugiadas, sino de la movilidad humana, y eso incluye también a las víctimas de trata. Y tanto en el enfoque diferencial que planteaba la comisionada Pio Besán, a nosotros nos preocupa de manera particular la situación de las mujeres y niñas, que cruzan, tratan de cruzar, y la vulnerabilidad que pueden estar sufriendo y que les hace víctimas de violencia sexual, y en muchos casos de embarazos no deseados. Entonces, en esa misma línea, nuestra pregunta era sobre si ustedes como Estado han tenido conocimiento de estos hechos, esto se está incorporando en las evaluaciones y en las políticas migratorias. Y para la sociedad civil, también, bueno, además de solicitarle los insumos, si tienen información sobre el tema más específico, sobre el tema de trata, por ejemplo, que nos puedan acercar, si no ahora, más adelante, para completar el trabajo de la Comisión Interamericana. Dicho esto, le doy la palabra a la relatora Soledad García, por si tiene preguntas. Muchas gracias, primera vicepresidenta y presidenta de la audiencia. Buenas tardes a todos y a todas. También agradecer desde la redesca la oportunidad de participar en esta audiencia tan importante y que pone de relieve temas que preocupan mucho también desde el punto de vista de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se han señalado muy bien por la sociedad civil problemáticas realmente graves en este sentido y por ello yo quisiera, pues, hacer una reflexión sobre quiénes son las personas que en definitiva sufren estas situaciones, ¿verdad? Son personas pobres y son personas realmente desesperadas y necesitadas de protección. Y en ese sentido creo que es siempre importante hacer un llamado fuerte, ¿no?, al principio de igualdad y no de discriminación que debe primar en cualquier tipo de política, especialmente las políticas migratorias, que sin duda tienen que tener un enfoque integral de derechos humanos, también basado en derechos sociales y en derechos al desarrollo. Y en ese sentido me interesó mucho y agradezco escuchar del Estado que se están tomando medidas, pensando en las causas estructurales que llevan a las personas a buscar una vida mejor. Me gustaría saber más sobre esas medidas que estaría adelantando el Estado, como también tener más información sobre las investigaciones que nos informaba la señora Puliton González en torno a posibles quebrantamientos de derechos como la salud, acceso a tratamientos médicos, protección humanitaria, si es que ha habido alguna sanción, algún caso que le considere importante compartirnos. Y una última pregunta para ahora o cuando ustedes puedan, es en relación con la pandemia, las medidas que estuvieran adoptando para prevenir los contagios, garantizar que las personas tengan las necesidades básicas cubiertas en los albergues y especialmente si hay alguna disposición en cuanto a las vacunas contra el COVID-19 para estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Le voy a dar la palabra ahora a la sociedad civil por 12 minutos. Quiero abordar algunos de los comentarios planteados por el gobierno. El título 42 es una ley de salud pública. Eso no es cierto. Yo vivo en Tijuana, en México, y veo todo el tiempo a los residentes yendo y viniendo, diferentes personas que vienen a la playa, que van a entretenerse y regresan sin mascarillas a los Estados Unidos y no son sometidos a ningún tipo de evaluación de prueba de COVID, ni tampoco se les pide estar vacunados. Estamos evitando que los que solicitan asilo ingresen a Estados Unidos porque tenemos miedo del COVID. No tenemos miedo del COVID, tenemos miedo de los migrantes. También el gobierno habló de la gestión de migración colaborativa, pero al ignorar el hecho de que los socios regionales han sido acusados, han sido documentados como culpables de distintos abusos serios y numerosos de derechos humanos que se extienden hasta el día de hoy. Hablamos sobre la inmigración irregular como un problema de ser evitado. Esto ha sucedido desde el comienzo de los tiempos, desde que los judíos tratan de llegar a Egipto. Y sin embargo, las causas de las crisis en Estados Unidos para honrar estas obligaciones, que ha sido acordado después de la Segunda Guerra Mundial, es una crisis. Y Estados Unidos dice que cree que no podemos tener la capacidad de procesar el retraso de los refugiados. Y la idea de que el CBP tiene la ley de presupuesto más grande para cubrir con estos recursos, esto es claramente algo ridículo. Y como para ser peor, el gobierno ha lanzado o ha dicho mentiras al público todo el tiempo respecto del contexto, ya que no tienen, diciendo que no tienen la capacidad. Y la oficina del inspector general ha presentado un informe en octubre de 2020. Y esta idea sobre la capacidad limitada siempre ha sido un pretexto. Y el objetivo de estas políticas es evitar la inmigración. Dos cosas, hubo un comentario respecto de los menores sin acompañamiento que podían ser permitidos el ingreso al puerto de entrada, eso es una mentira. Mi personal regularmente ha acompañado a los niños sin compañía al puerto de ingreso y argumentan que los oficiales en el puerto de entrada solicitaban ofrecer intervención para que los niños vulnerables ingresen. Y, francamente, estoy sorprendida con el hecho de que están continuando diciendo estas cosas. Tienen que mostrar con un abogado esto. El gobierno ha dicho que están intentando evitir los traficantes de humanos. Cientos y miles de personas son secuestradas como resultado del título 42 todos los meses porque los carteles entienden que la gente está siendo expulsada rutinariamente en lugares específicos. También contactan a los miembros de su familia y amigos para que en Estados Unidos, si les solicitan sumas exorbitantes de dinero, se los mantiene amenazados con una pistola. Y hemos trabajado con familias que no solamente son adultos que son torturados, pero también niños tan jóvenes como dos años de edad que están siendo amenazados. Esto es lo que hace el título 42. Estamos ofreciendo los cuerpos de los humanos a los traficantes. Hay cientos de miles de dólares que han sido pagados por fuentes en Estados Unidos a los secuestradores de los carteles en México. Y el Estado, el Estado y el gobierno de Estados Unidos no está a la altura. Muchas gracias por la oportunidad de responder respecto de la capacidad, lo que sucedió en Del Río y con el caso del individuo de Haití. Específicamente, el secretario Miorca habló en uno de los programas de la televisión de la mañana y era imposible, dado el número de personas que llegaba, que la CBP destee a los haitianos antes de exponerlos nuevamente y expulsarlos en vuelos hasta Haití. Había como 70 vuelos hacia Haití dentro de tres o cuatro semanas. La idea es que podemos organizar eso, pero no podemos testear a la gente por el COVID. Me parece bastante difícil de entender. Otra cosa que quería, o dos cosas más que quería mencionar. Respecto de las evaluaciones que son parte del título 42, algunas estadísticas que quiero compartir desde marzo de 2020 y hasta finalizar septiembre. Es decir, entre marzo de 2020 y el fin del mes de septiembre, un millón 163 mil personas fueron expulsadas bajo el título 42. Y desde finales de septiembre, solamente 3.217 inmigrantes procesados bajo el título 42 fueron referidos a una entrevista para estas evaluaciones en las oficinas de asilo. De esos 3.217, solamente 272 pasaron esas entrevistas. Lo que estoy tratando de decir es que eso no es asilo, eso no significa un acceso verdadero al asilo, eso no es lo que está sucediendo. Decir que esto es algo que no es lo que dijo Harold Ko, y francamente no lo creo. Y lo último que quiero decir es que yo estoy muy entusiasmada respecto de las vías legales a futuro y de la colaboración sobre la protección. Realmente me alegra mucho escucharlo, y espero que esto suceda, pero simplemente no ha sucedido todavía. Y lo que mayormente vemos es aplicabilidad de la ley, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Los planes son fabulosos, pero hasta ahora no hemos visto que se hagan en la realidad. Gracias. Sí, quiero agradecer a los representantes del gobierno por responder. Sinceramente, lo valoro mucho. Yo no he ido a la frontera desde que comenzó el gobierno de Biden. Sí, he ido muchas veces durante el gobierno de Trump. Y yo era uno de los inspectores que estuvo en la instalación CBP hace unos años cuando se registraron abusos a menores. Lo que quiero comentarles es que de mis conversaciones regulares con el doctor Shocker, con Nicola, hay una especie de desconexión. Realmente yo quiero creer que ustedes tienen el corazón en el lugar que corresponde, porque siento que hay una desconexión entre lo que ustedes están informando y lo que están haciendo en el campo. Y espero que de buena fe estén realmente ejecutando lo que dicen. Esto no debería estar sucediendo. Y deberíamos tener vergüenza del tratamiento de parte de los agentes en las fronteras. Realmente espero que tomen lo que se ha dicho seriamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por escuchar. Muchas gracias. Si ha terminado la sociedad civil, entonces le doy la palabra al Estado por dos segundos. Yo puedo comenzar con gusto y muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias a los comisionados y gracias a la sociedad civil por sus comentarios y sus preguntas de seguimiento. Quiero compartirles los esfuerzos que hemos implementado para abordar estas cuestiones. Y también quiero comentarles que también tenemos algunas iniciativas para abordar las urgencias y también para comentarles que el centro de la estrategia es abordar las causas raíces en Centroamérica. Y va a llevar tiempo a que esto se implemente por completo y demuestre resultados. El gobierno de Biden firmó un decreto en febrero para establecer las causas raíz de la estrategia y de estrategia y después de ciertos meses el gobierno trabajó y tanto Biden como Kamala Harris dirigieron la iniciativa de la nación para involucrar también a sectores del sector privado como también de la sociedad civil y fuentes diplomáticas para ayudar a la gente de la región a encontrar esperanza y un hogar. Y el trabajo complementario realizado en todo el gobierno de Estados Unidos en los últimos seis meses conllevó a aprender lecciones de los esfuerzos anteriores para consultar con distintos expertos. Y después el 29 de julio la administración lanzó la estrategia de causa raíz para establecer un sistema de migración ordenado, justo y humano. Estos sistemas coordinan acciones para mejorar la seguridad, la gobernanza, los derechos humanos y las condiciones económicas en la región. Y también hace uso de las herramientas del gobierno como la diplomacia, la asistencia extranjera, la diplomacia y distintas sanciones para abordar las causas raíz de la inmigración, implementar esta estrategia. Va a hacer uso de la experiencia práctica de una amplia gama de departamentos y agencias de los Estados Unidos y también organizaciones privadas, organizaciones financieras, el Congreso de Estados Unidos. Estamos trabajando para movilizar los recursos necesarios para también participar con los agentes diplomáticos para llevar a cabo y ejecutar. Esta estrategia se organiza en cinco pilares. El primero es abordar la inseguridad y la desigualdad económica. Segundo, combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática. Tercero, promover el respeto por los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa. También, en cuarto lugar, evitar la violencia, las extorsiones y los crímenes perpetrados por pandillas, redes de tráfico y otras organizaciones de crimen organizado. Todos estos pilares están trabajando, están interconectados. Estamos no trabajando en silo, sino que reconocemos la necesidad en particular para abordar la gobernanza democrática. Voy a frenar aquí y le paso la palabra a mi próximo colega democrático. Muchísimas gracias, Emily. Ahora sé que mis colegas de DHS quieren también hablar, no quiero ocupar todo el tiempo. Simplemente quería también referirme a lo que la doctora Shasher había mencionado. Disculpa si lo pronuncié mal. Muchas gracias. Debería haber escuchado mejor al comienzo, pero mencionabas que estabas interesada en la estrategia colaborativa y que tenías muchas ganas de escuchar al respecto. Yo siento que en cuanto al abordaje, el enfoque del gobierno, como recién describió Emily, que fue elaborado y bosquejado en febrero, siempre han habido estas estrategias de causa raíz. La actual es nueva y ha sido mejorada, pero es una estrategia que creemos que nunca ha sido planteada de esta forma. Y por eso es que quiero repasar rápidamente las ocho líneas de la iniciativa, porque yo creo que eso, como ustedes saben, si se implementa de la forma sólida que tiene intención, realmente va a abordar las necesidades, además de las causas raíz. La primera tiene que ver con estabilizar las poblaciones con necesidades agudas, esta asistencia humanitaria. En segundo lugar, buscamos ampliar el acceso a la protección internacional. Y esto también significa construir sistemas de asilo en países que están dispuestos a hacerlo en la región. México tiene un sistema de asilo bastante sólido y también buscamos expandir el acceso y protecciones en los países de origen. Esto tiene que ver con el problema de las personas internamente desplazadas que varios de ustedes mencionaban. Estamos trabajando con los gobiernos en la región para buscar formas de ofrecer protección para las personas desplazadas. Además de las causas ya conocidas por el desplazamiento, el cambio climático también es otra causa de desplazamiento. Estamos trabajando para ofrecer resiliencia y adaptación respecto de esta preocupación. También consideramos programas de trabajo temporales, algo que estamos ampliando en la región. estos son programas pendulares de trabajo y la gente va a ser deportada, va a ser regresada a sus países, pero ofrecer una red de seguridad, una forma de asistir a estas personas reintegradas. Las fronteras deben ser gestionadas, pero las estrategias de inmigración colaborativa se concentran en promover la administración de fronteras de formas seguras y humanas que existen. Y otro esfuerzo, tenemos el ofrecimiento de mensajes regionales y públicos. La idea es tratar de ayudar a la gente a que permanezcan fuera de las manos de los contrabandistas, de los traficantes, que es una situación cada vez más difícil. Esta debería ser una línea de esfuerzo separada, pero también la incluimos en la estrategia central y tiene que ver con el acceso a vías legales. Esto es algo que hemos tratado de concentrar, como ya mencionamos, reabrimos el programa para menores centroamericanos y también lo expandimos para que también incluya a más personas en distintas categorías. También tenemos las vías de trabajo hacia los Estados Unidos, el acuerdo de transferencias de protección a través del cual gente de El Salvador, Guatemala y Honduras que son vulnerables pueden ser referidos a ese programa mientras esperan su trámite de solicitud como refugiados. Son esfuerzos que combinados creemos que son un enfoque muy útil para la región. Disculpen que tomé mucho tiempo pero ahora voy a referirme a mis demás colegas del Departamento de Servicios Humanos. Muchas gracias a mis colegas y a todos los representantes y a los comisionados. Estoy muy honrada de estar aquí. He tomado nota de las preguntas y voy a poder responderles las que realmente puedo y luego voy a tener que volver hacia ustedes. Comisionada Pio Bizán voy a tener que referirme a sus preguntas más adelante especialmente la que tiene que ver con la interseccionalidad y con respecto al informe eso es algo que vamos a tener que discutir a nivel interno y voy a volver con la respuesta más adelante para usted. Para la comisión Rallón también yo estoy muy preocupada y tomo estos problemas muy seriamente estamos investigando la incidencia del caso del río cuando usted mencionó el tema del uso de fuerza y de los caballos que no han sido muy dignos estamos investigándolo y lo tomamos muy en serio. Y comisionada Mantilla usted mencionó Mantilla perdón mencionó la situación de las mujeres y las niñas y quiero enfatizar que este gobierno ha cerrado la instalación de Irwin donde han sucedido estos casos de abuso hemos tomado esto de forma muy seria y después de hacer la evaluación adecuada de las políticas y las investigaciones en mi oficina la oficina de derechos civiles y libertades civiles vamos a tomar en cuenta el género y el abuso sexual y vamos a garantizar la protección de mujeres niñas y personas lgbtq señora garcía muñoz quiero pedirle disculpas por hablar en inglés pero tenemos seis investigaciones abiertas y tenemos un proceso que está ahora implementado está disponible en nuestro sitio web pero puedo compartirlo con usted cuando nosotros hacemos una investigación emitimos una recomendación y por ejemplo la investigación respecto del título 42 ha sido emitida para la patrulla de las fronteras para CBP y han tenido oportunidad de estar de acuerdo o no todo lo que tiene que ver con nuestras investigaciones es algo transparente lo más transparente que es posible a nivel legal y necesitamos proteger la información de proceso deliberativa y también queremos enfatizar que si bien estamos complacidos de trabajar con la comisión queremos continuar las investigaciones donde sea necesario así que por favor contáctense con nosotros o visiten nuestro sitio web que es CRL Compliance y también estamos dispuestos a colaborar con la comisión pero por favor a todos aquellos que presentaron sus testimonios sabemos que no todos tienen acceso a esta información pero si nos dan la información a nosotros nosotros la vamos a investigar y se los prometo veamos ahora con respecto a las evaluaciones a Yael disculpa que también pronuncié mal el apellido pero sí quiero también escuchar más respecto de esas evaluaciones de salud tomamos esto muy seriamente y vamos a continuar investigando y recibiendo la información y trabajando en las tres medidas que están bajo mi jurisdicción que son las sesiones del escucha las investigaciones de cumplimiento y dar recomendaciones sobre las políticas que incluyen a la política de inmigración de una perspectiva de derechos civiles y libertades civiles ahora sí mi colega por favor Remy muchas gracias por esta oportunidad solo sé que queda poco tiempo pero quería decir un par de cosas desde nuestra perspectiva después de lo sucedido en Del Río enviamos a varios oficiales para medir la responsabilidad de los agentes para estudiar qué es lo que está pasando todavía no puedo hacer comentarios sobre la investigación porque no se ha cerrado pero nos tomamos estas acusaciones muy en serio y pretendemos investigarlas y llegar a conclusiones sobre lo sucedido o lo que no sucedió y estamos comprometidos con expandir nuestras capacidades para investigar todas las denuncias que surjan con respecto a la capacidad de procesamiento creo que fue uno de los temas por los que se preguntaron siempre estamos buscando nuevas maneras innovadoras de mejorar nuestra capacidad de procesamiento entendemos la necesidad de procesar de manera humana y rápida a las personas que quieren cruzar la frontera estamos investigando y creamos un nuevo cargo que es la coordinación de procesos en la frontera que serán empleados que no serán fuerzas de seguridad que estarán a cargo de supervisar todo este proceso y seguirán el proceso de los migrantes bajo que están bajo el control en este momento de las fuerzas de seguridad en este momento ya tenemos varios cientos de coordinadores y la idea es seguir aumentando el número tenemos el objetivo de tener 600 coordinadores para el año 2022 y 1200 en total en los próximos cuatro años estamos sobre la hora dos minutos y le puedo arreglar 30 segundos para terminar por favor anticipamos que tendremos una mayor capacidad de procesamiento como resultado del surgimiento de este cargo y quiero que se sepa que nuestro centro ha trabajado muchísimo para expandir sus servicios médicos para las personas migrantes en la frontera para proporcionar mejor atención médica tenemos 800 trabajadores médicos en varios centros a lo largo de la frontera estamos tratando de expandir nuestros servicios críticos y no críticos para que cuando las personas migrantes hagan contacto con nosotros tengamos la capacidad para tratar todas sus preocupaciones o problemas médicos muchas gracias por esta oportunidad en primer lugar quiero agradecer a la delegación del estado por su presencia por las respuestas y por las digamos los cambios que nosotros hemos notado sin embargo entre los cambios y las rutas y el acompañamiento que ustedes describen hay una realidad muy difícil muy grave y confiamos entonces en esta posibilidad de seguir trabajando desde la Comisión Interamericana para visibilizar pero también el enforcement de esto que hemos llamado la cooperación para actuar ante la emergencia migratoria que viene desde hace varias administraciones lo sabemos pero que está llegando a unos niveles gravísimos en la región quería comentar también que en este periodo de sesiones la Comisión Interamericana aprobó una resolución sobre la situación de Haití que vamos a publicar y que ustedes podrán conocer donde damos nuestras apreciaciones y nuestra evolución evaluación de los hechos en respuesta digamos en seguimiento a las informaciones que sé que el tiempo no alcanza quería anunciar que la Comisión va a poder enviarles una carta a la luz del artículo 18 para poder completar de parte del Estado esta información requerida adicionalmente quería comentarles que nosotros el próximo año ya tenemos un acuerdo una autorización del Estado mexicano para viajar hemos tenido una visita virtual hemos conocido y hemos hablado con las personas de las estaciones migratorias y las personas que están a cargo de la política migratoria y en esa línea he conversado con la relatora de país en estos momentos sería muy interesante para la Comisión Interamericana poder volver a la frontera a los Estados Unidos poder visitar si ustedes tuvieran la anuencia creo que sería parte de unas acciones de esta nueva administración que permitieran además recuperar recobrar la esperanza en una población que está sufriendo tanto como decía la Comisión Apio Besán en la audiencia que tuvimos recientemente y en las visitas también virtuales hemos hablado con familiares que tienen personas desaparecidas en la frontera fosas comunes nada que ustedes no sepan y además el tema de la trata entonces la Comisión Interamericana va a conversar también más adelante sobre la posibilidad de realizar una visita que permita conocer de cerca lo que nos están narrando hoy adicionalmente de agradecerle al Estado quiero agradecerle de manera especial a la sociedad civil no solo por su presencia hoy como siempre digo sino por el trabajo cotidiano diario he escuchado compromiso pero también mucho dolor y sé que no es solamente el dolor de ustedes sino de mucha gente que ustedes ayudan y acompañan diariamente y que estoy segura que están conectadas conectados ahora Nicole decía Nicole Ramos decía que esta era la cuarta audiencia pero nosotros no queremos que se pierda la esperanza y la Comisión va a seguir acompañando a cada una de las personas y queremos agradecerles a ustedes porque en las frases en los reclamos que han hecho más allá del dolor y el compromiso encontramos un compromiso enorme por los derechos humanos y también la desesperación y la frustración que debe generar no poder hacer algo más cuando vemos mujeres niñas como decía Nicole Ramos el tema del tráfico el tema de la trata la Comisión tiene la mayor voluntad de seguir acompañándoles para mediar y para ver la posibilidad de una cooperación internacional en esa línea y quería recordar algo que me parece muy importante ¿no? la declaración universal de derechos humanos establece en su artículo 14 que todas las personas tienen derecho a buscar y disfrutar del asilo sin embargo la declaración americana de derechos humanos que fue unos meses antes establece en su artículo 27 toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero de acuerdo con la legislación vigente hay una diferencia entre buscar y disfrutar y otro buscar y recibir y la declaración americana es parte sabemos en este marco del principio del yus cogens y de costumbre internacional que obliga a los estados de la OEA y es hacia eso lo que apuntamos a poder facilitar el diálogo la información los informes sabemos que es un tema sumamente difícil sabemos que el estado puede hacer lo que está tratando de hacer pero es muy complicado y la comisión escucha diariamente testimonios de madres de familiares de niñas y nuestro rol es acompañarles en este momento y hacer todo lo posible para que esta situación pueda mejorar y como decíamos y escuchaba también todos de alguna u otra manera hemos sido migrantes o hijos de migrantes o de refugiados y nuestros apellidos lo demuestra con esto entonces cierro esta audiencia pero también cerramos el 181 periodo de sesiones creo que es muy simbólico cerrarlo ahora pero con esta llamada a la esperanza quiero agradecer públicamente al equipo de la comisión interamericana a la secretaria ejecutiva adjunta a la otra secretaria ejecutiva a las personas que ustedes están viendo ahí con las pantallas apagadas la jefa de gabinete Norma Coledani a cada una de las personas que ha hecho posible este periodo de audiencias y que son el equipo que además también trabaja en el monitoreo escucha testimonios y permanentemente demuestra ese compromiso que la comisión interamericana les quiere transmitir les agradezco mucho por su presencia declaro cerrada esta audiencia y cerrado el 181 periodo de sesiones buenas tardes hasta luego un saludo thank you so much thank you very much muchísimas gracias adiós gracias 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 gracias